Nunca creí que mis palabras pudieran ser tan débiles Hago una vida recitándolas y hoy no sirven Escupo todo y guardo nada Incluso pienso este mentir Pero con maleta en la puerta nada queda decir Con escombros en mis hombros De las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo Mi corazón por ti no deja de latir Somos escombros Escupo todo y guardo nada Incluso pienso este mentir Pero esta historia está desfecha Todo llega a su fin Con escombros en mis hombros De las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo Mi corazón por ti no deja de latir Con escombros en mis hombros De las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo Mi corazón por ti no deja de latir Mi corazón por ti no deja de latir